¡Vamos! ¡Vamos! ¡Bienvenido! ¡Vamos! ¡Sigue 0-0! ... ¡Vamos, vamos! ¡Vos, vos, rápido! ¡Pásolo! ¡Dos, vos, vos! ¡Vamos, yo! ¡Vamos! ¡Guarda! ¡Guarda! ¡Fuera, seguida! ¡Vamos, seguida! ¡Fuera, seguida! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, seguida! ¡Vamos, seguida! ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 ¡Fuera, Oki! ¡Fuera, Lolo! ¡Vamos! ¡Fuera, Lorenzo! 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 ¡Bien! 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 ¡Dale! 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 ¡De nuevo! ¡Dale! 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 ¡Dale Cuidado, velo. ¡Bueno! ¡Bien! 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 Un abrazo, chicos. Veo muchos de ustedes. A ver, están en su aula. Muy bien. ¡Bien! 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 ¡Mochis! ¡Abría acá! ¡Abría acá! ¡Bien! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, 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 venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! Yo mamá... ¡Venga, venga! J compassbridge! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! uño externa ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ajá! 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 ¡Lolo! 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 ¡Lorenzo! ¡Ahora! ¡Sí! ¡Vale! 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 ¡Lorenzo! ¡Vale! 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 ¡Volvete, volvete! ¡Volvete! ¡Vamos, chicos, vamos! ¡Viva! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.